Pareciera que ahora a todos se trata de elegir una cosa u otra. Y en Puebla no es la excepción. Que si los del norte prefieren los playoyos y los del centro, el mole poblano. Los que su plan ideal es caminar en la calle de los dulces. O los que prefieren disfrutar de un buen clavado en los palantiales de Chignatla. Los que traen la franja tatuada. O los que prefieren apoyar a los pericos de Puebla. Está claro que tenemos muchas diferencias, pero si en algo coincidimos todos, es que no importa si vamos a la Sierra Norte o al sur del estado. Lo importante es que vamos avanzando con rumbo seguro. No importa si prefieres el calor de la Mixteca o la lluvia de la Sierra Norte. Lo que todos queremos es vivir sin miedo y salir adelante. No importa si vives en el Valle de Atlixco o en la Sierra Negra. Todos merecemos medicinas, doctores y caminos seguros. Lo importante es que todos estamos de acuerdo en que Puebla necesita un rumbo seguro en donde todos estemos mejor. En Puebla Capital ya logramos corregir el rumbo. Es tiempo de llevar los buenos resultados a todo el estado de Puebla. Este 2 de junio, vota por Lalo Rivera, candidato a gobernador por la coalición Mejor Rumbo para Puebla.